La cantante colombiana Shakira ha estado en el foco de los medios de comunicación de España y del mundo entero tras anunciar su separación con el futbolista Gerard Piqué. Tiempo después, aparecen las primeras imágenes de Gerard Piqué junto a una joven llamada Clara Chía, quien es actualmente la nueva pareja del futbolista del Barcelona. Hace pocas horas, la barranquillera fue captada aterrizando en Barcelona y por supuesto los medios de comunicación que la estaban esperando no dudaron en preguntarle sobre Piqué y su nueva novia Clara Chía y esta fue su reacción. Hasta el momento no se sabe qué pasará con el futuro de los hijos entre Shakira y Gerard Piqué. Mientras algunos comenta que Piqué quiere que se queden en España, Shakira posiblemente se lo esté llevando a Miami donde comenzará una nueva vida. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte y darle like, eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.